qué tan bien crees que llevas tu vida porque existen personas que a través de sus estudios o chaquetas mentales se dedican a dar entrenamiento para que mejores tu calidad de vida prepárate compi porque hoy te voy a hablar de uno de los coach de vida más polémicos de internet y cómo es que alterna entre comportarse como un acosador y modelo a seguir pero no sin antes enviar saludos especiales a estos gigantes motivacionales ejemplos de éxito y perseverancia que dejaron su like y comentario en vídeos anteriores Roberto Leal mejor conocido como el señor Tabla Roca o mi amigo por siempre es uno de los villanos más memorables del mejor reality show mexicano Under My Conditions se sabe muy poco de su vida pero todo comenzó en Ciudad Neza Roberto se relacionó con la pricha y el dado por ser patrón de cabezuco en su empresa de construcción ubicada a calles de la mansión P3 y según lo que cuenta el señor Tanga Loca su esposa fue quien contrató a Lalo como ayudante general pero al no tener muchas habilidades hacía chambas menores en la oficina y el taller donde trabajan Tabla Roca dice que cuando conoció a Marisol no sabía que era figura pública compi y las veces que ella se llegaba a acercar a la empresa ni siquiera se bajaba del taxi pero cuando el bagre le contó al señor Tabla Roca que tenían canales de youtube y que la gori era muy conocida pues el compa comenzó a acosarla primero se la encontró casualmente para incomodarla durante una transmisión en vivo en donde pudimos apreciar su personalidad acelerada que le pedía su opinión a MP3 pero al mismo tiempo le ordenaba qué hacer y la interrumpía para justificarse luego fue la residencia P3 y de ahí nacieron dos momentos memorables en el universo los golpes que más tarde serían bautizados como toquidazos por cabezuco y el bautizó por parte de MP3 a la niña de Tabla Roca en una escena que parecía sacada de televisión la cosa se prendió y parecía que el bagre y tangarrota se iban a romper las medias pero si yo lo que quiero es mi madre no me grites no me grites no me grites vamos voy porque si tengo unos tiempos también lo que quieras lo que quieras cabrón tranquilo Roberto pero poco a poco fueron recuperando la paz y el señor roberto mejor se fue esto inspiró a muchos gorilovers radicales a imitarlo compi así que comenzaron a acosar a la pareja en su propia casa y los molestaban dando golpes en la puerta que la lo describió en un directo así cuando uno va y toca a una casa ajena hace toque timbre por respeto y hace esto obviamente esto es con respeto pero estos tipos tocaban de timbre unos toquidazos toquidazos y de hecho hasta hay animaciones del primer y otros enfrentamientos más tarde hubo un segundo round en compañía del chacal p3 don roberto fue a poner los éxitos billboard de la reina del pop marisol domínguez y sonora los toquidazos y citó el amigos por siempre unos toquidazos con ganas con ganas con fuerza con fuerza pero sabes compi siempre que está en problemas además este don saca pretextos y todos sus pretextos tienen el objetivo de dejarlo como ejemplo de vida porque según él sólo cumple con los anhelos de su hija o todo lo que hace tiene que ver con el éxito y desarrollo personal y no estoy muy seguro del momento en que se grabó este vídeo porque a ime se refiere a dado como su ex esposo pero lo realmente importante compi es que don tanga loca no es el ejemplo de vida que siempre nos quiere dar a entender sobre todo porque la audiencia critica mucho que expone a sus hijas a estas situaciones de ridículo en redes también hacía entrevistas con vecinos de ime p3 y el cabezuco para hacerlos quedar mal por ejemplo a la güera que nos compartió que eduardo estaba de encimoso con ella y con su chalana pero aún así don tablarroca jura que nunca ha querido afectarlos que él sólo quería lo mejor para la pareja youtuber y como la pareja no se dejó pues llevó su misión más allá compi convirtiéndose en coach de vida y la verdad es que sobre su trayectoria como coach supuestamente sin estudios en la materia sólo logré encontrar que ha participado en un evento como conferencista pero su canal de youtube y página de facebook si están enfocadas totalmente a dar consejos a otras personas sobre cómo deberían llevar su vida la cereza en el pastel de tablarroca son las filtraciones de sus audios cachondos con una señorita me encanta me encantaría verte así como te tocas, como te metes los dedos, como te metes el cepillo se ve que las cienes bien duritas, wow que rica imagínate tú bien empinada sintiéndome todo amigo todos mis culos tras de ti me inventas que esté bien venoso, bien carnoso y como no le funcionó su carrera de ejemplo de vida al parecer ahora quiere volver al mame p3 como acosador oficial cazando a ime en el gimnasio y hasta visitando la mansión p3 otra vez hola que tal amigos muy buenos días como estás como te encuentras espero que muy bien que te sientas de maravilla que tengas un día genial un día maravilloso un día único y si llegaste hasta aquí por favor comenta wow que rica recuerda que gracias a que te suscribes al canal sigues mis páginas de facebook e instagram y todas tus demás interacciones es que puedo darme cuenta que se predica con el ejemplo muchas gracias por pasar a ver mi videíto que estés muy bien y nos vemos en el siguiente ayuuu a 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